Y ahí le va mi amigo con la nena de corrido En un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginar ese, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raíz de al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte va planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores A Canelos de Durango Y en bromas y borracheras Álvaro los ha extrañado Rechichilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El rumbo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos